Tiquito, 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 tiquito. Ya, entonces, ¿está bien? Dale, 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 dale. ¿Me tienes más que darle a Wally porque no ves? No, oye, no te preocupes, si lo haces rápido, no hay que ver. De un segundo, de un segundo. De un segundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.